¿Sientes que la gente no entiende tus ideas? Quizá les estás dando mensajes incompletos. Te voy a dar tres claves para lograr que tus mensajes sean completitos, redonditos. Usa las 7 Q, pule y pon a prueba tu mensaje. Estas son las tres claves que te recomiendo practicar para evitar que tu mensaje quede incompleto y que la gente no te entienda tus ideas. Primera clave, las 7 Q. Me refiero a las 7 questions o preguntas esenciales que deben ser respondidas en un mensaje. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, escribe en un papel la idea que quieres comunicar y sométela a la prueba de si esa idea responde esas 7 preguntas. Si ves que le faltan una o varias, es probable que si comunicas ese mensaje de esa manera, la gente va a quedar con dudas o no lo va a entender o a empezar a interpretarte y posiblemente a tergiversar tu mensaje. Ahora bien, es posible que cuando sometas tu idea a saber si responde las 7 preguntas, encuentres que es innecesario decir, por ejemplo, el quién o el dónde, porque quizá esa información es obvia o se entiende como tácita. Pero de todos modos, no sobra que lo hagas, porque vas a tomar conciencia de que te puede estar faltando algo y vas a estar seguro o segura de que tu mensaje está completito. Segunda clave, pule. Pule la frase que te quedó luego de responder las 7 Q, pues muy probablemente quedó una frase que no se puede decir de una forma fluida y que no va a sonar atractiva para tu público. Eso no quiere decir que hayas hecho mal el ejercicio de las 7 Q. Ese es solo un paso del método que te estoy proponiendo para que tu mensaje quede completo. El segundo paso es pulir esa frase de manera que tenga buen ritmo, que la puedas decir con seguridad y contundencia, que sea muy fácil de digerir para tu público. Esto implica usar algunas herramientas que son útiles en la publicidad que veremos en otras cápsulas de comunicación asertiva. En todo caso, ten presente que lo que más funciona es conectar con las emociones de tu público, que quede feliz, triste, enojado o la emoción que sea útil para tu propósito. Tercera clave, pon a prueba tu mensaje. Tanto si se trata de un mensaje importante para tu vida profesional o si es algo más de corte familiar, es útil que sometas el mensaje que estás preparando al criterio de personas que te puedan dar un punto de vista que quizá tú no has contemplado. En el periodismo económico, por ejemplo, se usa mucho que hay que traducir la información que dan personas expertas en economía al nivel de conocimiento sobre economía que puede tener un vendedor o vendedora ambulante o un ama de casa. Porque claro, tú puedes responder las 7Q y pulir la frase que te quedó de esa parte del ejercicio, dando por sentado que la gente que te va a oír tiene la misma información de contexto o experiencia que tú. Pero esto puede no ser así. Entonces te toca hacer un ejercicio de traducción y una buena manera de hacerlo es que personas muy diferentes a ti oigan tu mensaje antes de que debas decirlo ante el público objetivo y que les des la posibilidad de decirte si te entendieron o no. Así te vas a dar cuenta de qué le falta a tu mensaje y también de qué le sobra. Bueno, muchas gracias por ver esta cápsula de comunicación asertiva con Claudia Palacios. Las tres claves para evitar que tus mensajes queden incompletos. Te invito a que entres a mi canal de YouTube y te suscribas para que veas otras claves para tener una comunicación asertiva que salen siempre los martes y también mis demás contenidos. Los periodísticos, periodismo puro y sin apuro en mi columna de opinión para el tiempo que salen quincenalmente los domingos y los de equidad de género que salen semanalmente los jueves con lentes de género y muy machito. Nos vemos, ok.